Bienvenidos a su programa Los Tres Mosqueteros, acá en Radio Agricultura y todas las plataformas digitales. Cris Portugal que les habla y hoy día tenemos dos invitados muy especiales amigos de la casa, don José Ignacio Concha, abogado, amigo de la casa y Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. ¿Cómo están José Ignacio, Álvaro? Gracias por estar acá. Encantado nuevamente de estar aquí en este maravilloso programa y qué mejor que junto a ti querido Cris y Álvaro. Feliz. ¿Cómo estás Álvaro? Feliz también, contento y de poder acompañar a toda la gente que los escucha y que los dé. Así es. Muy importante. Así es, estamos de lunes a viernes a las 7 a través de Agricultura.cl, YouTube y las plataformas digitales y a las 8, a la gente le gusta tanto que a las 8 lo repetimos en el dial, ahí cuando va en el auto, en la casa, ahí los acompañamos. Oye, y el rating digital está por las nubes, ¿ah? Con fire. Se los digo, por las nubes. Así que bien, le mandamos muchos cariños a nuestros queridos Pancho Rego y Magdalena Meruilá. Cada uno está en una misión distinta en defensa de la libertad y la democracia. Y por eso Cris está comandando el buque desde aquí. No, 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 acá me dejaron la pega. En un rato más se van a reír de parte de la pega que me dejaron. Bien, vamos a hacer análisis político. Álvaro y José Ignacio son agudos analistas de contingencia, así que entremos de lleno si les parece. Sí, fantástico. Bueno, uno de los temas que siguen estos días, y vamos a hacerle un pequeño doble clic a las últimas cosas que han pasado, ha sido el proceso que se le ha seguido penalmente al señor alcalde, o le tengo que decir exalcalde de Recoleta, Daniel Javier. Desgraciadamente a un alcalde. Uno de las cabezas del Partido Comunista, hagamos un poquito de historia, llegó con una patota, una barra brava, a las puertas del Poder Judicial. Estuvo con audiencias miércoles, jueves y viernes, y el lunes se supieron las medidas cautelares que se le aplicaron. Fue la más dura, por cierto. Prisión preventiva. Bien, circularon las fotos que todos debemos haber visto en redes sociales del señor Jadwe, esposado y con el chaleco amarillo, que es el que identifica al que está detenido y que está siendo trasladado. Al Partido Comunista y a los líderes del Partido Comunista no les gustó nada, nada esta imagen. A ustedes, José Ignacio, ¿cómo viste tú al alcalde Jadwe llegando con esta patota? Y más bien, voy a reformular la pregunta. ¿Cómo ves tú al Partido Comunista? ¿Cómo queda el Partido Comunista parado después de esta medida cautelar? A ver, yo creo que leía a un analista, lo otro día no recuerdo aquí, bien que sea que el Partido Comunista comete un gravísimo error al amarrar su suerte y su destino a lo que le sucede a Jadwe. Pero yo creo que a ellos les da lo mismo, porque ellos siempre han estado vinculados con delincuentes y con violentistas. Digamos, tú usaste un concepto generoso a mi juicio, que es uno de las cabezas, uno de los cabecillas del Partido Comunista, porque el Partido Comunista opera como un cartel, una tropa de matones. Y, curiosamente, ¿se acuerdan el otro día cuando se inició el juicio oral Alcao Zamora? Sí, correcto. Ellos mismos, los comunistas, criticaron la presencia de diputados de la UDI y republicanos, ¿se acuerdan? Sí, fueron Cristian Araya, Jorge Alessandri. Y la crítica que hicieron ellos fue que era supuestamente una intromisión en otro poder del Estado. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron ellos entonces? Porque ellos fueron a presionar ahí, fueron una tropa de matones, estaban sirviendo sopa ahí afuera de los tribunales. Entonces, uno dice, a ver, al alcalde Jaude no lo están acusando por lindo, como diría alguien por ahí, lo están acusando de delitos gravísimos, gravísimos, o sea, fraude al fin, de cinco, encima de uno, estamos hablando de cosas menores, son delitos que ameritan cárcel. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. Y, en segundo lugar, este señor, y es una reflexión que yo creo que se ha hincado poco en ese aspecto, este señor era la carta presidencial del Partido Comunista. Exacto, fue a primarias. Fue a primarias, o sea, este señor perdió, entre comillas, porque muchas personas, incluidos algunos que se dicen de derecha, fueron a votar a esa primaria por el señor Boric para evitar que saliera Jaude. Entonces, estamos hablando de un señor que pudo llegar a ser perfectamente presidente de la República. Entonces, aquí también una reflexión sobre la institucionalidad del país, o sea, que una persona así de peligrosa esté en la primera línea política, que haga lo que quiera, que se lave las manos y que se crea Lula. Se cree Lula este sinvergüenza. Y Mandela también, Álvaro. Daniel Jaude. Bueno, ¿cómo queda él como figura, después de haber recibido esta cautelar? El abogado ya anunció que van a apelar, esto se debería estar viendo en la Corte de Apelaciones la próxima semana, donde pueden mantener la medida, por cierto, y pueden revocarla o pueden cambiarla, pueden cambiarla a arresto domiciliario. Pero, ¿cómo queda él como figura? Porque parece ser de que es bastante evidente, para todos los que hemos seguido este proceso, que las faltas por las que se le acusan están. O sea, la jueza no le ha dado prisión preventiva por ser una gran amenaza presidencial, como dice él. Bueno, recordemos que perdió, como bien decía José Ignacio, perdió primarias contra Gabriel Boric, un diputado joven que básicamente iba con una candidatura testimonial, pero perdió. Pero aún así él cree que él es el ungido a Daniel Jaude para ser el próximo presidente. Bien, dicho eso, Daniel Jaude subió un punto de 1 a 2, pero subió un punto en la Academia del domingo, después de estar en este proceso. ¿Cómo explicas esto? Mira, yo creo que esto se explica lamentablemente por la crisis de las instituciones que estamos viviendo con intensidad hace 4 o 5 años ya, desde el 2019, pero que viene arrastrándose de un par de años antes, de alguna u otra manera, y en la que ha participado activamente el Partido Comunista como vocero y presentando un relato de que todas las instituciones del Estado son corruptos, de que el Poder Judicial, cuando no falla o no toma las medidas que el Partido Comunista considera justicia, es corrupto y está al servicio de los intereses, dirán algunos, en jerga más tradicional hoy del capital, dirán en jerga más moderna de los poderosos, de los intereses, como tú quieras. Y eso es parte de, o sea, en el fondo, yo creo que hoy día cualquier persona del mundo de la izquierda que enfrente un proceso en Chile judicial va a tener un pequeño alza de valoración en las encuestas porque hay un relato que se instaló desde el mismo grupo de la izquierda más extrema, incluido el Partido Comunista, de que las instituciones son corruptas y no funcionan. Y esto tiene un correlato importante porque cuando tú revisas las encuestas de opinión y estudios, cuando te preguntan por las instituciones, los peores evaluados son siempre Poder Judicial, Congreso y partidos políticos. Claro, esto en el contexto hay que decirlo también, Daniel Jado aparecía en la lista en el último lugar de los políticos, o sea, como el político peor evaluado. Claro, con un nivel de rechazo sobre el 70% y como un político el peor evaluado. Aún así, llama la atención eso. José Ignacio decía que el Partido Comunista está atando su destino al destino judicial de Daniel Jado. ¿Es así para ti? Yo tiendo a creer que sí, entre otras cosas porque fíjate que Jado va... O sea, antes de la formalización y antes de que se decretara la prisión preventiva, que entendamos un aspecto, se decretó prisión preventiva porque él es alcalde en ejercicio. Es la misma medida que se aplicó al alcalde de Algarrobo, que siendo alcalde en ejercicio, también formalizado e investigado por una cantidad de delitos de esta naturaleza, también se le decretó prisión preventiva. Es obvio que a un exalcalde puede no decretarle prisión preventiva, por supuesto, porque en el fondo no puede seguir generando eventualmente el daño que se atribuye porque ya no es funcionario público, no está en la municipalidad. Aquí está gobernando la comuna. Pero eso es lo primero, Cris. Y lo segundo, ata el destino porque de alguna manera, como te decía yo, antes de la formalización, yo me confundo, pero en el fondo, Lautaro Carmona, que no sé si es secretario general o presidente del partido... Líder, líder, líder supremo, líder visible. Sí, la secretaria general es Bárbara Figueroa, que ahí va. Ahí está. La embajadora, la embajadora. Sí, que tú sabes que el Partido Comunista ordena conforme a la ley los cargos, pero en la práctica... Se le está juzgando Carmona, ¿o no? Yo creo que sí. Y de hecho, acuérdense que él fue el que salió a instalar antes la dinámica que mencionaba acá José Ignacio de Lula. En el fondo, es decir, a nuestro candidato de izquierda, la derecha y el Poder Judicial lo quieren sacar por secretario. Permiso la interrupción, Álvaro. Carmona, porque ojo, no es una directiva definitiva. Tienen que ratificarlo en el Congreso General del Partido Comunista. Entonces Carmona lo que está haciendo con esto es conquistar a esa ala del Partido Comunista para decir, miren, ven, yo me la jugué por el compañero Jaue. Por nuestro candidato. Claro, y Bárbara Figueroa, que también tiene pretensiones electorales, en el fondo, si aquí le están hablando a su barra brava, igual que el presidente de Oro, si están haciendo lo mismo, pero a menor escala, le están dando un mensaje a la ala más dura del Partido Comunista diciéndole, mire, nosotros sí acompañamos a los compañeros cuando caen en desgracia y nuestro Mandela, la chilena que tenemos, una ofensa para Mandela en sí mismo, pero en fin, da lo mismo, lo estamos acompañando en esta cruzada que la derecha y los empresarios lo persiguen. Eso es, y al final la turba es expresión de eso. O sea, que haya llegado con este grupo a generar esta puesta en escena, busca precisamente desacreditar, no el proceso, el sistema judicial completo, porque en el fondo lo que ellos te dicen es que el pueblo salió a apoyar a Jadwe, que son todos militantes del Partido Comunista, o gente que tiene favores o conexiones con el alcalde Jadwe, y que en el fondo el pueblo es sabio y hace justicia y considera que Jadwe es inocente. Y el poder judicial es corrupto y está condenando a prisión preventiva injustamente a Jadwe. Esa es la figura. ¿Existe, José Ignacio, para ti, una persecución política contra Jadwe, como acusa el Partido Comunista? ¿Existen en Chile personas que son perseguidas políticas, que son perseguidas por sus ideas? No, absolutamente. Más allá de que yo prescribiría al Partido Comunista. Somos dos. Me hago cargo yo de mis palabras. Ya que me picaste en la uva con ese tema, la ley bendita que hubo en Chile en algún momento que declaraba ilegal al Partido Comunista, yo creo que habría que revivirla. Esa sería buena legislación, pero en fin, algo muy propio mío. Sí, yo, perdóname, yo voy a argumentar lo que dije, porque no es menor, y yo lo haría porque esos señores no son demócratas, no creen la democracia, trataron de echarse abajo el gobierno anterior del expresidente Piñera en dos oportunidades, avalaron el uso de la violencia, celebraron a la primera línea en el Congreso, creen en la lucha de clases, lo único que hacen es sembrar odio. Hasta que esos señores no crean en la democracia y den credenciales de lo mismo, no deberían estar en la papeleta democrática, esa donde todos elegimos con nuestro dinero quiénes nos van a gobernar. Para mí el Partido Comunista ahí no debería estar porque ellos no creen en la democracia. Perdón, José Ignacio. Yo suscribo plenamente y por esas mismas razones creo que ellos no deben participar del sistema democrático, porque para que la democracia te funcione, la democracia no es solamente un tema procedimental, la democracia es un tema ético, tiene que haber una convicción ética de todos los actores que participan del proceso democrático, de que la democracia, valga la redundancia, es el mejor sistema de gobierno, o el menos malo, como diría Churchill. Entonces, para que eso te funcione, todos los actores del sistema democrático tienen que creer en ella, pero por convicción, no solamente por un tema de votos, porque la democracia implica ganar y perder, y al verdadero demócrata se le conoce cuando pierde. Curiosamente, porque ahí es donde se ve el talante, el respeto republicano que tú tienes y el compromiso con la democracia. Dicho eso... O sea, Hitler participó en elecciones. Sí, y Chávez en Venezuela llegó democráticamente al poder. Si no hay duda al respecto. Hitler, Mussolini, entonces que a mí me diga no ganó una elección, y Allende también. Participó, participó. Y divino e inilegítimo, entonces hay que distinguir ahí legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, entonces hay que tener mucho cuidado. Y de hecho ellos acusaron que el presidente Piñera no tenía legitimidad para gobernar, eso dijeron ellos. Sí, claro. Reconociendo las urnas. Sí, sí, sí. Lo dejó el Partido Comunista. Entonces, cuidado con eso. Pero yo creo que el Partido Comunista, y en el caso de lo que tú me preguntabas, o sea, es absolutamente falso. Tanto así que hasta el mismo gobierno salió a desmentirlo. Carolina Tobá salió, creo, a desmentirlo, diciendo que en Chile no hay presos políticos. Eso es una falacia. Los únicos presos políticos que yo conozco están en los regímenes que estos niñitos adoran. Que son Venezuela, que son Nicaragua, Corea del Norte, Cuba, en la Unión Soviética, en las más de 60 dictaduras que el Partido Comunista ha tenido en la historia de la humanidad, ahí habían presos políticos. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ahí hay presos políticos. Pero no en Chile, porque Chile es un país democrático, a pesar del Partido Comunista. Álvaro, ¿están tratando de instalar esta figura de preso o perseguido político justo después de que se quiso subir un avión a Venezuela y no le funcionó al alcalde Jado? De todas maneras, yo creo que aquí lo importante es lo siguiente. El Partido Comunista, el alcalde Jado y sus partidarios dicen que en estos momentos hay persecución y que por lo tanto es un preso político. Independiente del resultado final del juicio, asumiendo solo el escenario de la prisión preventiva, yo te diría que no es un preso político, es un político preso. Y es importante el orden de las palabras, porque a él no lo están mandando a reclusiones en este formato que es la más intensa de las cautelares porque sea militante el Partido Comunista, porque piense que el Partido Comunista tiene ideas contrarias a algo. No, a él lo están mandando porque como persona se le están imputando cinco delitos. Se le están investigando cinco delitos de distinta naturaleza, entre ellos fraude al fisco, cohecho y qué sé yo. Entonces esto es súper relevante. Y sí, yo creo que en el fondo las señales son muy evidentes. O sea, pregúntale a cualquier persona en su casa, Cris, si hay una persona que está siendo investigada y va a tomar un avión a Venezuela o va a tomar un avión a Estados Unidos, del lado que tú creas. ¿Tú de verdad crees que él va y vuelve? ¿Que no hay ninguna posibilidad real de que se quede? La gente no. La gente te va a decir que sí. Y por algo también decretaron la prisión preventiva. O sea, porque hay antecedentes además de que él podría querer mandarse a cambiar. Riesgo de fuga. Riesgo de fuga. Vamos a una pausa y vamos a comentar al regreso la reacción de Venezuela y el posible quiebre de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile. Volvemos. Una pausa. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes. Apuestas. Ganas. Agricultura. Bebe. 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 Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura junto a nuestros invitados de hoy el abogado José Ignacio Concha y Álvaro Iriarte del Instituto Res Pública vamos a saludar a quienes hacen posible que los tres mosqueteros los acompañen de lunes a viernes a las 7 de la tarde a través de Agricultura.cl, Youtube y todas las plataformas digitales y en repetición a las 8 de la noche y bien, nos referimos a nuestros queridos amigos de LATAMWIN tremendos oficiadores que nos han acompañado ya por largo tiempo acá en Los Mosqueteros entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5 luquitas para jugar sin depósito previo ni letra chica además LATAMWIN es un sitio seguro y que cuenta con una variedad de bonos para premiar a sus usuarios como el bono semanal donde te bonifican 3% de lo depositado es decir, juegas 100 y te bonifican con 3 lucas con LATAMWIN multiplica tus opciones de ganar está listo para llevar tu experiencia de juego a otro nivel entra a latamwin.online y juégatela así que ya saben, LATAMWIN la lleva y vamos a saludar a un nuevo oficiador que nos acompaña acá en Los Tres Mosqueteros a que le damos la bienvenida estamos pero felices de que nos acompañe y nos referimos a Expo Autos le damos la bienvenida a Expo Autos acá en Los Tres Mosqueteros el mejor lugar para comprar o vender tu auto con un servicio de excelencia y calidad vive una experiencia segura y confiable en una de las empresas más reconocidas y prestigiosas del país encuéntranos en Avenida El Rodeo 13012 Lovar Nechea o visita www.expoautos.cl gracias Expo Autos por acompañarnos acá en Los Tres Mosqueteros bien fantásticas noticias podrían invitarnos a los panelistas de vez en cuando ir a conocer ¿quiere hacer un test drive? sería bueno alguien quiere cambiar el auto vamos a ir a Expo Autos la próxima semana vamos a ir juntos estoy esperando a Pancho Lamerri me parece es que son muy buenos los auspiciadores entonces por eso uno se tienta se tienta bien estábamos conversando sobre las medidas cautelares que fueron impuestas sobre el alcalde Daniel Jaude en el proceso penal que se le sigue por delitos supuestamente ocurridos durante su gestión principalmente ligados a la comuna de Recoleta y a Chifart, la asociación de farmacias que él lideraba bien hemos tenido reacciones del gobierno de Venezuela que hoy día dieron las siguientes declaraciones el fiscal ¿ustedes recuerdan el caso Ojea? sí el crimen del caso Ojea el caso Ojea un refugiado político venezolano que estaba en Chile que fue secuestrado por una banda de personas desconocidas disfrazados de PDI entraron al edificio lo raptaron y después él fue encontrado muerto enterrado bajo dos metros de cemento en una población ¿recuerdan este caso? bien pues bien como todo lo que pasa en Chile y pasa por las autoridades que tenemos los asesinos escaparon escaparon por la frontera norte y llegaron a Venezuela hasta ahora lo que habíamos escuchado en las últimas semanas era de que el gobierno seguía en tratativas para buscarlos encontrarlos y eventualmente extraditarlos para que sean juzgados acá que es donde cometeron el delito en una reacción casi inmediata de ping pong yo acá quiero el análisis de ustedes José Ignacio y Álvaro en una rápida reacción el gobierno de Venezuela en menos de 48 horas diría yo dijo de que ellos si es que alcanzaban a encontrar a quienes supuestamente habían cometido este delito no los extraditarían a Chile ¿cómo es esto José Ignacio? bueno ¿es una clara señal de apoyo de Daniel Jadoy? algo hay si está todo emparentado si al final del día tampoco seamos inocentes aquí está todo emparentado está todo entrelazado si entre corruptos y sinvergüenza y tiranos se apoyan entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque Venezuela claramente no es una democracia Venezuela es una tiranía una dictadura y esto no lo digo yo ¿para qué vamos a examinar todo lo que ya sobradamente se ha analizado respecto al tema? entonces aquí a mí me da un poco de pena ya porque risa hace rato que ya no da la no sé inocencia por llamarla así de algunos personeros del gobierno del presidente Boric que creen que hablando con el tirano las cosas se van a arreglar o sea por favor ¿qué tirano es la historia? ¿tú has podido entenderte? si ellos no entienden la fuerza de la razón ellos la única razón que entienden es la fuerza entonces con un tirano tú no te puedes entender por la vía de la racionalidad porque reitero con un tirano con un dictador como Maduro que es al que el partido comunista idolatra y defiende tú no te puedes entender con el arma de la razón porque ellos no entienden la fuerza de la razón ellos la única razón que entienden es la fuerza entonces no hay caso no se puede dialogar con ellos entonces cuando ellos dicen no, es que Venezuela no ha cooperado salió así el otro día pero ¿y qué esperaban? ¿que les traigan un ramo de flores? o sea por favor no sean tan ilusos claro, acá recordemos que haciendo un poquito de memoria que tenemos fotos y visitas de la actual vocera de gobierno ministra Camila Vallejo abrazada de Chávez donde básicamente lo identificaba como un faro de luz a seguir sí sí Álvaro dicho esto dicho esto comentado esto fue el aniversario del partido comunista y no fueron no estuvieron presentes los ministros comunistas y tampoco estuvieron presentes otros dirigentes de la izquierda más dura por decirlo de alguna manera ¿cómo interpretas? ¿qué señal política es esta para el partido comunista? mira yo tiendo a creer que el partido un partido que es parte de gobierno y que digámoslo están sentados en la misma mesa o co-gobiernan desde la democracia cristiana hasta el partido comunista aunque no le gusta la democracia cristiana a ver Chris yo creo que esto es una señal bien interesante si sumamos todo lo que ha pasado en el último tiempo estoy hablando últimos dos años ni siquiera más yo me atrevería a decir que el partido comunista está pasando por un momento bastante complicado desde una perspectiva mediática y de opinión pública me explico primero yo creo que el caso indulto las pensiones de gracia aunque no sean directamente porque la ministra de justicia no era militante del partido comunista la ministra Ríos que autorizó en el fondo el procedimiento y que estaba ahí y el jefe de gabinete del presidente que renunció tampoco lo relevante es que los principales defensores de esta dinámica y varios de los indultados se cruzan caso famoso si estuviera acá Magdalena se reiría porque Luis Castillo de Copiapó en fotos y gran recepción con el concejal Chinga del partido comunista en Copiapó y que se yo hermano del que fue convencional en la primera pasada el señor Chinga toda la estructura entonces la gente está asociando y existe una bastante espacio para una suerte de bastante desagrado un anticomunismo como lo llaman ellos en reiteradas ocasiones ellos han salido a llorar que existe anticomunismo como en Chile hasta el presidente Boric ha salido de alguna manera a prestar ese 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 espacio exacto yo le diría que no es anticomunismo yo le diría que hay mucha gente sensata que entiende que hay muchos temas que son responsabilidad de ellos por su discurso por sus personajes por su forma de actuar si a eso tú le sumas la situación de los resultados electorales desastrosos desde el plebiscito del rechazo en septiembre del 2022 y ahora le sumas la situación de Jadwe que es un rostro altamente visible es evidente que la marca del partido comunista no está pasando por un buen momento ese es mi punto yo quiero hacer un punto con lo que tú estabas diciendo yo no sé si José Ignacio tendrá una opinión distinta pero es cierto están golpeados por decirlo de alguna manera pero si uno hace historia de los últimos 50 años no han estado más poderosos o mejor posicionados de los que están ahora hoy día tienen ministerios tienen subsecretarías tienen congresistas tienen alcaldes hay un senador hay un senador entonces políticamente tienen una cuota de poder que ellos no ostentaban desde hace décadas entonces están jugando con un capital político que les costó llegar a conquistar o no o una cuota de poder por decirlo de alguna manera sí, sí no, mira está bien tu análisis está perfecto yo solo agregaría el siguiente sentido el partido comunista siempre ha estado con un pie en la calle y otro en el gobierno cuando le toca gobernar claro, cuando le toca gobernar porque el partido comunista nunca ha abandonado la violencia o sea, el partido comunista y la violencia son uno solo o sea, la violencia es parte de su esencia entonces el partido comunista se institucionaliza en la medida que le resulta útil para sus propósitos correcto pero la violencia para ellos es la vía normal o sea, ellos que ellos no creen en la democracia así, estas obviedades que nosotros estamos diciendo el pueblo expresándose claro, estas obviedades que estamos diciendo porque ojo no estamos diciendo nada que no se sepa pero lo que estamos haciendo ahora es constatando paso a paso el análisis o sea, el partido comunista y la violencia son uno solo entonces, esto es una táctica así en su momento lo dijo Giorgio Jackson incluso no me piféen por favor no me caiga nada lo invoqué pero Giorgio Jackson en su momento ¿se acuerdan cuando lo criticaban todo lo que estaba pasando? él dijo esto es un repliegue táctico ellos retroceden para después volver a avanzar pero si el otro día lo decía un sociólogo de yo no recuerdo el nombre de una estadista que le hicieron él dijo el Frente Amplio va a volver a ser gobierno alguien andaba creo que Max Colodro lo dijo aquí en la radio que Gabriel Boric lo más probable es que vuelva a ser candidato presidencial yo no tengo duda de eso pero eso conecta con tu análisis ¿en qué sentido? que el partido comunista se repliega y después vuelve a avanzar entonces no nos perdamos en eso no, pero yo solo agregar que efectivamente sí, está golpeado y además lo que dice José Ignacio se repliega lo interesante es que este momento de golpe que están en una mala situación y que podría empeorar con otras formalizaciones y con otros escándalos los pilla justo en el comienzo del ciclo electoral y eso es algo novedoso porque en el último ciclo municipales gobernadores congresos y han sido gobierno antes la historia de Chile no solo con Bachelet eso no examina para atrás fueron gobierno Frente Popular Frente Popular y el presidente González Vidal los mandó para la casa y después la Unidad Popular y después la Unidad Popular lo que ocurre es que acá los pescan el ciclo y yo creo que eso es muy valioso porque en el fondo que no vayan otros dirigentes podemos discutir las razones pero a mí no me cabe duda que en el fondo hay mucha gente que tiene una formación doctrinaria inspirada en el marxismo y en cualquiera de sus derivaciones pero es muy distinto salir por ejemplo con la etiqueta de partido animalista social partido de la federación de las regiones proletarias el nombre que tú quieras a salir con la etiqueta hoy día con la marca partido comunista entonces yo también veo que los aliados no fueron y están tratando de marcar distancia para capitalizar el mal momento porque en el fondo muchos de los aliados del partido comunista hoy día en el gobierno y en las listas cuando han competido son estos pequeños grupos partidos que se escinden de uno o del otro entonces este es un muy buen momento para pescar parte de lo que va a perder el partido comunista por el anticomunismo esos son despojos de guerra despojos correcto mira esto si esto fuera una guerra en jerga militar aquí los despojos de guerra como bien dice Álvaro los están agarrando todos los partidos pichiruches este collage que tiene el gobierno que algunos los van a disolver otros no otros están presos se van a fusionar claro todos estos partidos chicos que son un pichiruche digamos un collage de partidos chicos digamos que no valen nada solo los peruninos son como la hormiga digamos entonces son los despojos de guerra ¿por qué? porque los partidos pigonales del gobierno son el partido comunista que es el más orgánico funcional y leal comillas comillas y el partido socialista que es como el síndrome de Estocolmo o sea le están pegando todo el día pero siguen el gobierno porque hay pegas que cuidar hay amiguitos que mantener hay fundaciones que financiar y todos los arreglines habidos por haber esa es la situación pero ahí está Pérez y tú tienes razón por eso no van por eso porque en el fondo estos nombres falsos que inventé yo de los partidos X son marxistas igual son comunistas pero no tienen la etiqueta entonces apuntan a que la gente diga usted vota por un comunista no yo no voto por un comunista usted es de derecha no y entonces aparece el partido no sé de los unicornios revolucionarios boom me voy para allá puede ser que haciendo un análisis haciendo un análisis de quién avala la violencia quién las votaciones en el congreso cuando hay que sacar leyes de seguridad quiénes votan en contra porque no nos olvidemos que inclusive han votado en contra de lo que el mismo presidente Boric ha querido presionado por la derecha pero los comunistas han votado en contra el frente amplio parece ser un partido comunista junior no son comunistas de terciopelo de terciopelo el presidente el presidente Boric y el frente amplio son comunistas de terciopelo porque piensa que en su momento ellos mismos se definieron estamos más a la izquierda que el partido comunista ellos creen en lo mismo lo que pasa es que tratan de engañar a la gente diciendo que no lo son pero en el fondo lo son son comunistas de terciopelo y lo conmarquetean lo marquetean con otro tienen un 30% duro vamos a una pausa pero vamos a volver con un tema importante y es que siendo el aniversario del partido comunista la expresidenta Michelle Bachelet les mandó una carta les voy a dejar acá esto para que lo comentemos donde termina firmando les manifiesto mi afecto y admiración al partido comunista Michelle Bachelet vamos a una pausa y volvemos acá en los tres moqueteros ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win Sabes Apuestas Ganas Agricultura TV ¡Gracias! Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros, último bloque, Cris Portugal que les habla y nuestros invitados de hoy, Alor Iriarte y José Ignacio Concha. Bien, les voy a contar algo, chiquillos, además, y los voy a dejar muy convidados. Existe, y a todas las personas que nos siguen acá en Los Tres Mosqueteros, Radio Agricultura está organizando el primer seminario de análisis político y económico 2024. Esto, ¿dónde va a ser? En Metropolitan, ex Casapiedra, en José Escribada Balaguer, en Vitacura. ¿Qué día? El martes 18 de junio a las 8 de la mañana. ¿Cómo ir? Hay que comprar las entradas en Ticketmaster.cl. Ticketmaster.cl, las entradas para el seminario análisis político y económico de Radio Agricultura, martes 18 de junio. Oye, va a estar buenísimo, vamos a estar todo el equipo de Acá Agricultura, los que estamos en política, haciendo un análisis, esta coyuntura de este año electoral, todo lo que ha pasado, todo lo que viene. ¿Quiénes participan? Va a estar el Checho Irane como moderador y conductor, Gonzalo Müller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Sedini, Carla Rubilar, por ahí escuché que Gonzalo Blumen, por ahí escuché que la senadora Jimena Rincón, y quien les habla, Cris Portugal. Así que los espero a todos, los espero José Ignacio, Álvaro Mágico, enviados, por favor. Y a todos los invito a comprar sus entradas en Ticketmaster.cl y acompañarnos en este seminario, va a estar bueno, bueno. Bien, estábamos conversando sobre el aniversario del Partido Comunista y la carta que envió la expresidenta Michelle Bachelet. Déjenme leer un poco la carta, ¿ya? Es que no, es que a mí me sorprendió. Estábamos comentando en el bloque anterior de que en este aniversario, a diferencia de muchos, de todos los otros años, perdón, donde asistían el presidente en ejercicio, toda la gente de izquierda, todos los personeros, presidentes de todos los partidos de izquierda, iban a dar los abrazos y celebraban a los aniversarios del Partido Comunista, o sea, ahora no fueron ni siquiera los ministros que son del Partido Comunista. No fueron. Todo esto en el marco de la prisión preventiva del alcalde Javier. Bien, la única que sí se manifestó es la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dice la carta? Voy a leer un par de párrafos. En esta significativa fecha, quiero expresar mi más cálido saludo y reconocimiento por la incansable lucha y el compromiso con los principios de justicia social. El Partido Comunista ha sido un actor fundamental en la historia política y social de nuestro país. Pues bien, eso no es lo más duro. Acá viene, seguimos con la carta, dice, En este aniversario importante es bueno reflexionar sobre los logros alcanzados. Y Bachelet cierra y dice, Adelante, con la misma energía y dedicación que han demostrado a lo largo de 112 años, les manifiesto mi afecto y admiración, Michelle Bachelet, expresidenta de la República. O sea, la señora Bachelet admira al Partido Comunista chileno. ¿Cuál es su opinión, José Ignacio? A ver, y esto lo digo con mucho respeto porque, naturalmente, en su condición de expresidenta de Chile, pero la expresidenta Bachelet o la expresidenta Bachelet es la madre de todas las desgracias de Chile. Y lo digo así de claro. O sea, las tres reformas que han hundido a este país y que lo han frenado, la reforma política con el fin del binominal y el desastre en el sistema político, en el tema de la reforma tributaria, para qué decir, ahí con su ministro Estrella Arena, júzgueme por los resultados, y aquí están. Chile más pobre que nunca. Ex ministro de Hacienda. Claro, y para qué decir la reforma educacional que destruyó el sueño de acceder a la educación, a la clase media de este país. Ex ministro Isaguirre y los patines. Y los famosos patines. Entonces, la presidenta Bachelet y sus famosas reformas han destruido Chile. Ella es la madre de todas las desgracias. Ella es la madre del Frente Amplio. Sí, en su corazoncito siempre quiso que el Frente Amplio llegara donde está. Entonces, a mí me da ya rabia, porque reitero, esto ya no es para reírse, por mucho que uno desintente la ironía, pero cuando dice, la defensa de los derechos humanos. O sea, decirle al Partido Comunista que defiende los derechos humanos, es como decirle, no sé, que Drácula defiende a los donantes de sangre. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si ellos son los principales violadores de derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando me habla de logros, ¿qué logran alcanzado? ¿Destruir Chile? O sea, bajo su óptica, probablemente eso sí sea un logro. Ahora, hay una sola cosa que yo le reconozco, porque no se la aplaudo. Le reconozco al Partido Comunista. Una sola cosa. Que al menos son sinceros con lo que dicen creer. Sí. Porque lo dicen. El Frente Amplio, en cambio, lo oculta, lo miente. Ah, ellos tratan de esconderse, se disfrazan, no les gusta que le digan que son tan de izquierda, pero al final termina siendo más de izquierda que el Partido Comunista. Y al Partido Comunista uno a veces le agradece la sinceridad, entre comillas. Es lo único que uno a veces tiene que como agradecerle, que sabe quién tiene al frente. Pero eso no quita el enorme daño que le han hecho a Chile. Entonces, llevan 112 años haciéndole daño a Chile. Esa es la verdad. Y la presidenta Bachelet, que en el fondo es marxista, es la madre de todas las desgracias. Ya nombramos las reformas y nombramos que su legado sigue vigente si el Frente Amplio es el legado de Bachelet. Ellos son hijos políticos de Bachelet. Gabriel Boric está en el gobierno con las ideas que alguna vez Bachelet impulsó. Y está gobernando con las ideas que Bachelet sacó adelante. Y quiere concretar las mismas ideas que Bachelet defendió. Entonces, el Frente Amplio y el gobierno actual es el heredero político de Bachelet. Y eso resume la desgracia en la que tienen a Chile. Bien, Álvaro, en política nada es casualidad. Exacto. Y gestos como este, como la carta que envió la expresidenta Bachelet, ocupando estas palabras que deben haber sido medidas palabra por palabra, buscaban tener un efecto. ¿Qué busca la expresidenta Bachelet en una carta de abierto apoyo? Y además, tengo que decir que es más que apoyo, porque dice afecto y admiración al Partido Comunista. ¿Qué busca la presidenta Michelle Bachelet en momentos que todos sus excompañeros, la exconcertación, no están apoyando al Partido Comunista? Más bien, hay discrepancias. ¿O es ese corazón marxista que decía José Ignacio que tiene la expresidenta ahí? No, de seguro hay un afecto propio, sincero y real. Pero también hay cálculo. Dos o tres ideas, Cris. Primero, no nos olvidemos el contraste en la relación entre la presidenta Bachelet y el Partido Comunista en su primer mandato presidencial y en su segundo. En el primer mandato el Partido Comunista no formó parte de la entonces concertación, compitieron en lista parlamentaria por fuera, no lograron de alguna manera ingresar al Congreso en entonces, eran críticos del sistema y de la concertación. Para el regreso de la presidenta... Ah, y en el 2009 en el fondo se producen los pactos por omisión y entran tres diputados comunistas al Parlamento, al Congreso. Para el 2013 la presidenta Bachelet pone parte importante de su capital y llama a ampliar la concertación para ganar. Y nace entonces de corta vida pero de impacto duradero la gran coalición de la nueva mayoría. ¿Y ahí quiénes son los nuevos? Particularmente el Partido Comunista. Y ahí el Partido Comunista entra con más diputados, no logra entrar con senadores, pero entra de nuevo con ministros, con elementos. Entonces hay un contraste... Empiezan a aparecer ya en la primera línea de la política donde no estábamos acostumbrados a verlos. Exacto. Y en el fondo si tú revisas Independiente, la misma presidenta gobernó de maneras diametralmente distintas en su primer periodo y en su segundo periodo. En su segundo periodo son todas estas reformas que comentaba José Ignacio, hay varias cosas bien dramáticas. O sea, en materia económica podemos hacer una gran distinción. En Bachelet 1 le entregó el gobierno a Andrés Velasco como ministro de Hacienda. Y no lo cambió. No lo cambió y fue quien dirigió el buque, por decirlo de alguna manera. Y el país se mantuvo relativamente estable. En medio de la crisis subprime. En medio de la crisis subprime. En Bachelet 2 empezó con una gran reforma tributaria con el ex ministro de Hacienda Arenas, que hoy día tiene un exilio dorado en la Cepal, pagado por el mundo, de las Naciones Unidas. Y dejó la cagada que estamos viviendo hasta hoy en materia económica, como bien decía José Ignacio. Exacto. En ese contexto, ella estará tratando... ¿Qué está tratando de hacer? Lo que está tratando acá es volver a reeditar la fórmula de la unidad de cara a las elecciones que se vienen. Y en el fondo, yo no descartaría que ella estuviera poniendo su nombre, sin decirlo, como una carta presidencial de unidad. ¿Por qué te quiero decir esto? No, no solo... Apa, estás diciendo que la presidenta de Bachelet podría estar leyendo de cerca las encuestas. Pero obvio, mira cuando dice... La unidad y la colaboración entre las fuerzas progresistas son esenciales para avanzar hacia un Chile más inclusivo y democrático. Y después dice, estoy convencida de que la unidad permitirá un mejor futuro para todas chilenas y chilenos. Pero yo quiero agregar un dato. No olvidemos que cuando se metió en... se nos impuso el segundo proceso constitucional, la presidenta Bachelet puso condiciones y dijo, yo soy candidata si las fuerzas de izquierda van en una sola lista, lista única, y yo encabezo la lista. Y fue el PPD el que le tiró en esa oportunidad la cadena y dijo, no, el PPD, la democracia cristiana, vamos a ir en otra lista. ¿Pero por qué? Porque la presidenta lo que estaba haciendo era reordenar literalmente el conglomerado de izquierdas para evitar un mayor desastre electoral. Entonces aquí yo veo que está haciendo lo mismo. Y si tú me preguntas una humilde opinión, yo creo que más allá de los números de las encuestas, ella es el único personaje hoy día en la izquierda que tiene la posibilidad de sentarse y conseguir un acuerdo con los comunistas y con los nuevos partidos del Frente Amplio, fusionados, no fusionados, como tú quieras llamarlo. Y la democracia cristiana. Y la democracia cristiana. O sea, todo el abanico hasta la democracia cristiana. Ese es el punto. Y yo creo que eso es súper importante. Esta carta, insisto, debe tener agradecimiento porque el Partido Comunista le permitió a Bachelet en el segundo gobierno soltarse las trenzas, como diríamos en buen chileno. No tuvo necesidad de mantenerse dentro de la ortodoxia económica que habían imperado los gobiernos de la concertación. No tuvo necesidad de mantenerse con ciertos límites impuestos para la sana convivencia democrática y pasaron a planadora teniendo las mayorías en el Congreso. Así es. José Ignacio, ¿tú ves a una Bachelet como candidata presidencial por tercera vez? Totalmente. Pero si esta carta, y yo concuerdo absolutamente con Álvaro, en el fondo esta carta es un primer coqueteo en dirección a eso. Si eso es lo que ella quiere, acuérdense que hace unos días le entregaron un premio, creo, y decía, ah, me están poniendo la banda de nuevo, algo así, y jugó con eso. Pero entre juego y juego la verdad soma. Pero ella ya marca en las cadenas. Ya marca. Es la figura de izquierda que más marca. Es que Bachelet es el numerito ganador de la izquierda, fíjense. Entonces ellos cuando tienen, fíjense que ya la otra vez la querían de nuevo, entonces la decen, algún diputado también en una entrevista señaló, no, pero si me eché el Bachelet, no puede ser, es una opción. Y no se olviden, perdón que estoy rompa, pero no se olviden que fue la única de los expresidentes que se camiseteó con el mamarracho que recasamos en septiembre del 2022, Cris, hizo campaña, tomó tiempo libre, como usted quiera llamar, y salió en un video haciendo campaña por el apruebo. Pero no movió la aguja. Correcto. Si yo sé lo que vas a decir. No movió la aguja. Pero los otros no lo hicieron. Sí. Pero si el mensaje... La criticaron, los otros criticaron. No, pero es que, ojo. Pero el mensaje... No, mira, mira, uno tiene que diferenciar cuando tú le hablas a tu barra brava, que Boric es experto, cuando tú le hablas al público general. Yo estoy de acuerdo. Aquí Bachelet le está hablando a su electorado, a su barra brava, a su electorado duro. Quieren ser ungidas. Claro, ella quiere ser ungida. Entonces tú para ser candidato para el público en general, primero tienes que tener fidelizada tu barra brava. Que esa barra brava diga, él es la persona. Lo que hizo Boric es echar la cuenta pública. Él habló su 30%, no nos habló a los chilenos. Cris, yo sé que no movió la aguja, estoy completamente de acuerdo contigo. Si no le importa mover la aguja. Pero no le importaba, sin mensaje. Y por eso después se propuso como candidata encabezando las listas de unidad y no le resultó. Y ahora viene con esto. Lo que ella está buscando, ella es socialista. Y la que tiene que proponerlo como candidato es su partido. Claro. Pero está bajando las defensas, o si tú quieres, las barreras desde los otros... Está derribando los muros de los otros partidos para que ella sea la candidata de unidad. Y no te olvides que el Frente Amplio, yo me tomo de lo que dijeron ustedes, y quiero aclarar un punto. El Frente Amplio estuvo trabajando completo. Los que hoy día fueron diputados después en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de Bachelet, en el Ministerio de Educación. Y son los artífices de la reforma de educación. Entonces, Michelle Bachelet tiene cómo llegar, tiene acólitos, tiene gente que le tiene buena en el Partido Comunista, en el Frente Amplio. Y eso es lo que está haciendo, no hay que perderse en eso. Pero si por eso, ella es la madre del Frente Amplio, es la madre política, pero a su vez es la hija del Partido Comunista y del Partido Socialista. Y es madre del Frente Amplio. Ahí está la unión perfecta. Oye, ¿quién era candidata presidencial cuando el presidente Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson llegaron al Congreso del 2013? Ella. Ella. A Jackson se le hizo un pacto por omisión. Claro. Le regalaron la diputación. Ya, a Boric, no recuerdo. No, él le venció el binominal. Él venció el binominal, pero tampoco le levantaron, o sea, lo dejaron competir. Lo dejaron solito. Eso no más digo. Bien, oye, llegamos al fin del programa. Álvaro, José Ignacio, gracias por haber estado acá en los Tremos Queteros. Estuvo bueno el programa, ¿eh? Extraordinario. Estuvo fantástico. Nos faltaron muchos minutos, yo diría que nos faltaron un par de bloques. No hemos hablado del lo grave que está el tema de la influenza, esta bacteria que anda dando vueltas, el gobierno comprando... ¿Otra mano al Partido Comunista? Otra. Ah, otra. El partido comprando... El gobierno comprando recién un millón ochocientos mil vacunas porque se dieron cuenta de que está grave el asunto. El desmarque de la democracia cristiana y del PPD en la votación del Congreso ayer en la Cámara de Diputados de la Ley Zamudo 2.0. Los comentarios de Evelyn Mateo del aborto. Bueno, eso y más lo vamos a comentar mañana acá en los Tres Mosqueteros. José Ignacio Concha, Álvaro Iriarty, que les habla Cris Portugal. Gracias por nos acompañar. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.